Saca el niño que llevas dentro y diviértete junto a tu hijo o tu hija. Un avión planeador de juguete con dos formas de vuelo, fácil armado y manejo. Con luces para disfrutarlo, pero lo más importante es el placer de verlo volar. Aquí algunas indicaciones de lo correcto y lo incorrecto. Un vuelo circular y planea hacia adelante. Disfrútalo y diviértete.